El alcalde de Pasto, Pedro Vicente Obando Toñez, presentará el informe de la gestión adelantada durante los dos años de su mandato, a través de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas, a realizarse el miércoles 13 de diciembre del año en curso, a partir de las tres de la tarde en el Hotel Cuellars. Le vamos a hacer una rendición de cuentas a nuestros electores para que sepan qué hemos hecho en dos años, todos los avances que hemos tenido y toda la proyección que tenemos para poder terminar de una manera muy efectiva, de una manera muy eficiente este periodo de gobierno. Es no solamente una obligación, sino un compromiso que tenemos con todos los ciudadanos de hacer un gobierno abierto, participativo y qué mejor oportunidad en esta mitad de trayecto, en esta mitad de trayecto, cuando cumplimos los dos años, a rendirle cuentas y contarle a los ciudadanos que hemos logrado muchísimas cosas en estos dos años y que los dos años que son de inversión vamos a ver el cambio que se va a dar en nuestra ciudad. La ciudadanía puede descargar el informe de gestión del mandatario municipal a través de la página web www.pasto.gov.co. La ciudadanía tiene el derecho a ser informada oficialmente sobre lo que se hace con los recursos públicos que son en última instancia los impuestos que paga el ciudadano, las transferencias que nos hacen de la nación para tratar de cumplir con el mandato vía programa de gobierno y plasmado en el plan de desarrollo. Recuerde que a través de la página web www.pasto.gov.co, la ciudadanía puede diligenciar el formulario de preguntas y propuestas a las que se daría respuesta durante la audiencia pública de rendición de cuentas del próximo 13 de diciembre. La Administración Municipal y la gerencia de la S. Pasto Salud informó ante los medios de comunicación que la entidad superó el riesgo financiero. Adicional a ello, reporta los rendimientos que se están reinvirtiendo en el mejoramiento de la prestación de los servicios de salud. En la información contable lo que muestran los estados de resultados de Pasto Salud con corte a octubre es que tenemos una utilidad de 9.200 millones, cuando al mismo periodo de la vigencia anterior habíamos tenido una pérdida de 2.300 millones de pesos. Otro indicador importante es el equilibrio presupuestal. El equilibrio presupuestal tiene que ver con los ingresos que efectivamente recibió Pasto Salud frente a los recursos que gastó. Presupuestalmente tenemos un superávit con corte al mes de octubre de 1.000 millones de pesos. Nos dimos a la tarea de hacer una auditoría para identificar si todo lo que se prestaba en servicios estaba facturando y nos llamó poderosamente la atención ver en ese informe que el 20% de los servicios prestados no se estaban facturando. Ante el reporte de utilidad financiera que ha logrado la S. Pasto Salud, se destinó la inversión de 1.000 millones de pesos en el fortalecimiento de la infraestructura de la red pública del municipio. Son procesos que ya se contrataron y que hace una semana comenzaron a operarse. Pintura, corrección de humedades, mejoramiento de la infraestructura. En el tema de compra de medicamentos hemos invertido, estamos comprando a tiempo, a menor costo y se muestra en un indicador que tenemos que hoy el 99.9% de las personas que salen de una consulta médica salen con su fórmula completa. Próximamente se aprobarán las escalas salariales de la planta de personal de la S, lo cual permitirá la estabilidad laboral de 408 trabajadores en condiciones dignas para su desempeño. Una vez aprobadas las escalariales y terminado el periodo de ley de garantías, porque en ley de garantías no se puede hacer nuevos nombramientos, Pasto Salud estará entrando a nombrar a las personas. Para la Administración Municipal es satisfactorio el desempeño administrativo y financiero de la S durante el último año, por lo cual sigue firme el respaldo a la entidad para continuar mejorando con calidad y humanización la prestación de los servicios de salud. El alcalde de Pasto, la Junta Directiva ha dado total respaldo a la S Pasto Salud, hace un reconocimiento en un esfuerzo que están haciendo ellos para que estos indicadores, no solo financieros, sino también en el contexto humanista, en el contexto del buen trato, en el contexto de entregar citas a tiempo, de responder rápidamente a la necesidad de los beneficiarios, de la persona que necesita la salud y que es la más vulnerable a la cual estamos dirigidos, pues se hagan de la mejor manera.